La pasada semana más de algún papá no estaba claro cuándo se celebraba el Día del Niño y otros se preguntaban por qué no habían celebraciones públicas. Lo cierto es que muchos municipios optaron por postergarlo para el siguiente sábado o domingo, entre otras razones, apostando un poco a un buen clima y no perjudicar la celebración a nivel familiar. Nosotros optamos por este fin de semana que viene porque justamente pensamos en que el Día Oficial del Día del Niño iba a ser algo más familiar, eventualmente las familias salen con sus niños o los celebran derechamente yendo al cine o haciendo alguna actividad más familiar. Así que también, pretendiendo asegurar una gran convocatoria, lo dejamos para este día sábado a las 3 de la tarde. Y todo indica que el clima, otro factor que hace difícil programar actividades al aire libre, estará de parte de los niños, pues se estima que a la hora del evento la temperatura bordeará los 15 grados. Afortunadamente dicen que sale en el clima que no va a llover el sábado, así que en ese sentido esperamos no tener sorpresas respecto al clima. Vamos a hacer una actividad muy bonita, muy novedosa, que vamos a tener, aparte del desfile, que lo va a encabezar nuestra banda comunal. Le vamos a dar ahí un espacio y protagonismo para ese día. Los niños de nuestra banda, vamos a tener un tipo de desfile alegre, que así justamente lo llamamos, que tiene que ver con un desfile de muchos carruajes, con dibujos animados, con muchos personajes inflables de película. Y todo esto no termina ahí, sino que hay más sorpresas, entre ellas batucadas y bailes nortienos con mucho colorido, en torno al principal paseo público de la comuna. La actividad comienza a las 3 de la tarde y pretendemos que esto termine entre las 6 y las 7 de la tarde. Lo vamos a hacer en la plaza municipal, pero ya nosotros tramitamos los permisos, así que vamos a tener todo el cierre perimetral de la plaza disponible para los asistentes, para que no haya ningún riesgo, cierto, respecto de paso de vehículos, cierto, de que se pueda generar alguna dificultad. Y por supuesto, para los festejados habrá algunas atenciones especiales, pero también una oportunidad de ofrecer sus productos a emprendedores locales. Vamos a tener varios stands de food truck, vamos a tener stand de golosinas, algodones, manzanas confitadas, a los niños les vamos a tener cabritas también y otras sorpresas más. El tema de las cabritas, el tema de las manzanas confitadas, van a ser, por cuenta del municipio, van a ser regaladas y lo otro va a ser un espacio que le vamos a dar a nuestros comerciantes locales para que puedan vender sus productos. Esta será en Villa Alegre la segunda celebración del Día del Niño, esta vez no en familia, sino que para celebrar a los reyes de la casa en comunidad, en un evento que comienza a las 15 horas en la Plaza de Armas. Gracias.